Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Y cómo lo habrán pillado? Dice usted, lo pillaron nada más y nada menos Porque andaba con ropa de Bob Esponja Esto sucedió en Oklahoma Y la policía desde dicho lugar allá en Estados Unidos Arrestó a un peligroso delincuente Que asaltaba con armas de fuego Intimidaba a todas sus víctimas Dejándolos pero con todo así botado Tirado para todos lados Y me van a creer Le hacían el rulo al delincuente creo Ahora, muchos dicen ¿Cómo pueden pillar de repente a un delincuente Que a lo mejor se escabulle muy bien, se esconde y todo eso? Tiene harta artimañas Lo pillaron porque andaba con short Y con calcetines de Bob Esponja No, si el rulo es muy bueno No, si Sin embargo su identificación se logró dar Cuando reconocieron los short y los calcetines En posteos de Marketplace Donde vendía la ropa tras 5 asaltos Que había producido Tal como lo indica NBC Al allanar su hogar Se encontraron los short Y los calcetines En cuestión de cosas De ratos De minutos Junto a televisores Teléfonos móviles Tabletas Armas Y municiones Que también poseía Maldito delincuente Te pillaron Pero no Mira, por lo que me han contado a mí Cuando uno sale a hacer la maldad Tiene que andar piola Uno no puede andar así por la vida Imagínate andar con zapatillas Por ejemplo, fosforescente No, pues no Vestido de... No, pues si te van a cachar al toque Bueno, en fin A propósito del delincuente Que fue arrestado Y pillado Porque andaba vestido De Bob Esponja La pregunta Viene de cajón ¿Y a vos? ¿Cómo? 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 ¿Cómo te han pillado en la maldad? Más 56 962 458 2 14 ¿Y a vos? ¿Cómo te has pillado En una maldad? ¿Cómo te has pillado En la maldad? ¿Cómo? ¿Cómo te has pillado En la maldad? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Ah? No nos pisemos la capa Entre superhéroes Más de algunos Andaba con la maldad Y lo han pillado ¿Sí o no? Estoy cachando al tiro Que uno va a mandar una vieja ¿Cómo lo han pillado en la maldad? ¿Ah? ¿A usted cómo lo han pillado en la maldad? Seamos sinceros No se hagan No se hagan los giles ¿Ah? Oye, soy tan guapo Para mentir yo Que cuando miento Me río ¿Qué hago la risa? Claro Realmente algunos Con la risita Se delatan ¿Es verdad lo que dice el amigo? Hola gordito Hola, hola Me pillaron ¿Cómo lo pillaron? Me pillaron Porque me delataron Aquella persona Digamos que no fui el ser más fiel Y esa persona le contó A la que era mi ex En aquel tiempo Y ahí tuve que dar explicaciones ¿Tuviste que dar explicaciones? Buena buena Aparte de huatacas ¿Cómo lo han pillado en la maldad? A mí una vez me pillaron Me vieron el potito Me abrió la puerta La ex suegra Y me vio ahí ¡Oh! Lo pillaron en la maldad Oye, dos veces me pillaron ¿Cómo lo han pillado? Los de verde Golpeando Una vez el vidrio Y la otra Los caché Me alcancé el tipo ¿Y a usted? ¿Cómo lo han pillado en la maldad? A ver Las mujeres También pueden participar ¿Ah? A ver Yo botón solitario Un día fui No me quedé en mi casa Después al otro día Me tenía que juntar Con mi pololo Y me dijo Y me dijo ¿Y no andáis ayer con esa ropa? Porque justo le había mandado Unosotras ¡Ah! Se pillaron ¡Anda con la misma ropa! ¿Y a usted cómo lo han pillado en la maldad? A propósito del delincuente Que fue pillado por la ropa de Bob Esponja A ver Hola gordito ¿Cómo estáis? Bien Ay, a mí una vez me pillaron ¿Cómo lo pillaron? Tenía justo un amante En la pega Y se me ocurre salir con él Así muy de la manito Y mi pareja venía atrás Y no me había dado cuenta ¡Anda con la cochina! ¡Pues no! ¡Anda con la cochina! Pablo Botón era a mí Cuando me pillaron en la maldad ¿Cómo? Yo supuse que mi papá Ia llegar tarde a la pega O temprano Así que No fue la mejor manera De presentarle a mi polola Pero ella la conoció ¿O qué era un Isabel? ¿Cómo lo pillaron? ¿Cómo lo pillaron en la maldad? A mí una vez Los de verde me pillaron Apareándome arriba del cel ¡No! ¡Amiga! Amiga, ¿qué estás diciendo? ¡Me estoy perdiendo, por favor! Pegado en el taco Pegado en el taco No, se pasaron Son terribles ¿Ah? Los pillaron ahí en la maldad Oye, a mí me pilló Un ex compañero de la pega ¿Por qué? Porque yo trabajaba En una empresa Y... ¿Y qué pasó? Era nueva Como era regalona Me pasaron las llaves de pañolería ¿Ya? Del pañol ¿Ya? Que me llaman Donde se guardaban todas las cosas Y entregaban todos los insumos Y yo estaba estudiando ¿Ahí está? Mientras fui a la universidad ¿Ya? ¿Y? Y se me ocurrió Ya muy larga Sacarlo Donde se guardaban todas las cosas Y entregaban todos los insumos Y está...